de chocura Buenas noches, Lima Unión 5, Unión Fostromay, General Pico La Pampa Buenas noches, Gustavo, placer de escucharte, PT9 Bravo Mai, Luz 5, Unión Fostromay, General Pico La Pampa, fuertísimo llegando Hola, Luz 5, Unión Fostromay, General Pico La Pampa, fuertísimo llegando Hola, Luz 5, Unión Fostromay, General Pico La Pampa, fuertísimo llegando Tango 9, Bravo Mai, a ver si vos es puta, Uruguay, Canadá 5, Unión Fostromay, General Pico La Pampa CX5 Radio Washington, Buenas noches, Luz 5, Unión Fostromay, también en la frecuencia Gustavo, parece que estás al lado mío acá, impresionante, unas condiciones bárbaras A ver, PT9 Bravo Mai, Gustavo, hay una estación bajita, no sé si la llegás a tomar vos Luz 5, Unión Fostromay ¿Dónde va Federico? Canadá, Silófono 5, Radio Washington, Maldonado, Buenas noches, Federico Buenas noches, Nelson, Canadá, Silófono 5, Radio Washington El placer de escucharte, es fuertísimo llegando ahora sí, por General Pico La Pampa, en el centro de la Argentina, adelante Lima Whisky 2, eco eco Este coche es muy fuerte, 5,9 acá por Maldonado, ok, vamos a darle oportunidad a las demás estaciones, un abrazo Federico Bueno, la previa ahí de Lima Whisky 2, eco eco, placer de escucharte Eh, eh, Santiago, o me equivoco, 5, Unión Fostromay, adelante Bueno, X1 Radio Kilo, placer, colo, fuerte, claro, llegando Hay otra estación bajita que no llegué a escucharlo Santiago, y Magusky 2, eco eco ahí por Tandil, llegando al cientísimo por ciento también Por acá, por General Pico La Pampa, placer muchachos Adelante, colo, X1 Radio Kilo, el Grupo 5, Unión Fostromay El U5 Tel Alfa Charly, Leo, llegás fuertísimo, adelante El Grupo 5, Unión Fostromay El Uni Tel Alfa Charly, Leo, el Grupo 5, alfa Charly El Grupo 5, 9, muy buen escuchar Buen tele, adelante, hay muchos compañeros, así que, eh, adelante Bueno, hoy se llegó a escuchar la previa de Eduardo, Lima Whisky 7, con el totelo allá por Miramar. Lima Whisky 12, con Gabay Sierra, Sergio también ahí por Luján. Muchachos, al cientísimo por ciento, excelente la pasada. Dale, Edu, a ver si estás. Lima Whisky 7, con el totelo, el grupo 5, John Foster Mike. Bueno, Edu, al ciento por ciento, che, escuché que están prendiendo el foguito, como todos los viernes ya en el Radio Club Miramar, che, espectacular. Espectacular, saludos a toda la muchachada por allá. Dale SX5, Romeo Washington, adelante Nelson. No, Federico, bien escuchado, che, todo el mundo, el amigo de Córdoba también bien escuchado. Ok, la verdad que una pasada espectacular del satélite hoy. Bueno, si no, ustedes, muchachos, yo quedo guardado acá por Maldonado, en Uruguay, 65, Radio Watt. Dale, Colo. Bueno, al pelo, che, parece que quedamos solos. Ahí, a ver, Eduardo, Lima Whisky 7, con el totelo. Sergio, Lima Whisky 2, Eco Quebec Sierra, el 5, Unión Foster Mike. No hay son, ¿escuchás a alguien todavía? Yo no escucho a nadie. bueno el pelo al ciento por ciento che, se ve que van perdiendo señales los muchachos por allá che, espectacular pasada, espectacular pasada che, x1 radio kilo, x5 romeo washington el u5 unión foster by general pico la pampa dale colo saludos para todos, está muy frío por acá, nos vamos para el, un abrazo de 1 rk y 5 r, portable, hasta luego bueno colo, escuchado al pelo, al pelo che, cero ruido, la verdad que está llegando muy lindo ahí con con el handy, espectacular, espectacular la pasada che, no sé quién quedaba por acá, adelante a ver si queda alguna otra estación a través del cierre Oscar 50, derrima unión 5, unión foster by general pico la pampa a ver a ver a ver el u7 con el hotel edu, si está por allá todavía con toda la muchacha de radio club miramar el u5 unión foster by general el u5 unión foster by general pico la 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 ¡Suscríbete al canal!